Bienvenidos a Lo Vimos Por Ahí. Mi nombre es Sebas. Hoy no estoy solo como tampoco la otras veces. Hoy me acompaña Lu. Hola, ¿qué tal? Me acompaña Juan. Hola, bienvenidos. Bueno, si estás escuchando esto y estás buscando Lo Vimos Por Ahí y esperabas un tema que se llama Lo Vimos Por Ahí, esto no es un tema que se llama Lo Vimos Por Ahí, esto es un podcast. Y bueno, Lu, te voy a explicar más o menos de qué va el podcast. Bueno, en este podcast hablamos sobre cine, tratamos de buscar películas que no sean tan conocidas, y las miramos desde una perspectiva que no es de críticos de cine, ni de súper sabiondos, sino más que nada sobre el lado del espectador, y sobre el lado de que nos gustan las pelis, y eso es todo, ¿no? Tratamos básicamente de eso, de buscar ahí joyas perdidas, o no. Capaz que algún día encontramos una que mejor perderla que encontrarla, pero esa sería la idea. Que puede ser alto chasco. Pero todavía nos pasó como un momento... Nunca se sabe. Yo creo que recomendamos las pelis, capaz hoy es el día en que no. En que va a ser el día en que no recomendamos la película, y decimos, gente, no vean esta película. Bueno, la película de hoy la eligió Lula, no sabemos qué flasheó, no sabemos por qué la eligió, más cuando hablemos, no vamos a entender, qué le pasó por la cabeza cuando eligió esta película. Así que, Lu, más o menos, ¿por qué te gustó esta película? ¿Por qué la elegiste? Ay, bueno, es muy complicado de explicar, pero yo ya les había comentado una vez, que yo por lo general me gusta mirar las películas del Festival de Cannes, más o menos es uno de los festivales que suelo seguir, y cuando había visto el tráiler de esta película, flasheé Crepúsculo. Y dije, qué bueno, porque el tráiler, si lo ven, es muy onda el bosque, los animalitos, dos monstruos besándose, es como que flashe eso. Pero, nada, después cuando vi la película, nada que ver. Pero, no sé si nada que ver, ahora tengo otra visión que después al final se van a enterar. Pero, o sea, yo lo vi eso, lo pensé como que era una historia de amor sobrenatural. No pensé todo el trasfondo extraño que tiene la película. De verdad, cuando vi el tráiler pensé que trataba sobre eso, como un amor sobrenatural. Y, nada, por eso la vi en primera instancia y por eso la recomendé para que la miremos. Aparte me gusta porque tiene cosas controversiales, y me gustan las escenas controversiales. Gracias, Lu. La ficha técnica de la película es la siguiente. Border, en Latinoamérica, Criaturas Fronterizas, es una película del año 2018, dirigida por Ali Abasi. Basada en el relato del mismo, basada en el relato del mismo nombre de, y acá se complican los nombres, Agbide Lindbist, protagonizada por Eva Melander, Ero Milonov y Georgen Thornson, señor Thornson. Más fácil. Ganó el premio Una cierta mirada en el Festival de Cannes de 2018, y fue seleccionada como la producción que representó a Suecia en la edición 91 de los premios de la Cannes Academia. Sin embargo, obtuvo una nominación en la categoría Mejor Diseño de Maquillaje. El Rotten Tomatoes Border tiene una aprobación del 97%, basada en 115 reseñas, con un rating promedio de 7.9 sobre 10. En IMDB también tiene más o menos 7 y pico, por lo que vi. No sabía que tenía tan alto en Rotten. Claro, como la parte de vista que está la parte de la crítica y la parte de los usuarios, como separados. Y los usuarios más bajos, seguro, ¿no? Sí, por eso es como que 97 de la crítica, y después baja a 7.9 por los usuarios, no sé. Sí, pero los usuarios puntean cada cosa. Sí, boludo. Rápido y furioso. Bueno, en fin, barriaba. No, yo también, yo también. A ver, chicos, yo en Letterboxd, no sé, Crepúsculo le habré puesto 5 puntos. O sea, ya sabemos. A todos. Pero cuando uno vota como público, votás lo que se te canta. Bueno, hay muchas de Harry Potter que tienen un señal media estrella. No, no, pero Harry Potter, sí, yo también, Harry Potter. Algunas de mis adaptaciones no son tan malísimas. Pero capaz que en vez de media le puse dos, porque es Harry. No, pero para mí cuando votás desde el público sos inimputable. O sea, podés poner lo que quieras, no importa. Igual hablando de Letterboxd, Sebastián haga una opinión diferente a la que opina el resto, capaz. Porque el resto tiene de 1 a 5 y 0 es de 0 a 3, ponele. Y después de 5, 4 y 5 son para otras películas. Claro. No, yo te los comento, gente. Como la fauna, ¿viste en el viejo showmatch bailando por un sueño? Que el chabón nunca ponía más de 3, 4, ponele. O polino. Bueno, Sebas sería como el polino de Letterboxd. O sea, simplificando, 0 o media estrella es como que no la veas porque es una verga. Ya una estrella es una película veíble que se puede ver, la vas a pasar bien. Dos estrellas es muy buena. Tres es excelente y cuatro es que son muy fan. Claro. Y cinco es traes potín. Yo pongo, por lo general, tres puntos si me gustó, pero tampoco es que me mató. O sea, si me gustó, pero no me voló el bocho, más de tres no le pongo. Ya menos tres es que no me gustó nada o me gustó un cuarto. Pero sí, creo que la mayoría de las películas que punteo, le pongo tres, ponele, si me gustó. Para tener cinco o cuatro me tiene que romper el bocho. Pero sí, sí, es muy raro que ponga cuatro o cinco, hasta el mismo tres, me raro que ponga. Juan regala puntos como si nada porque es muy bueno. Pero bueno, pues Juan es así. Yo saqué todo. No, pero yo veo gente que a un montón de películas le pone dos y después estrenan, no sé, una película re de Marvel o... Pero es que no, yo que tiene una bardeada rápido y furioso, sabemos que el gusto es subjetivo, hay gente que le encanta Marvel y piensa que eso no es Marvel, o mismo tenemos un conocido amigo que le encantó Venom 1 y Venom 1 es una mierda. No, 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 querido, yo Venom la banco a muerte. Y, pero tampoco es la mejor película de 2018. Para eso mirá la del payaso arte. Tampoco es la mejor película de 2018, está buena, me gustó en el cine, capaz que cuando vea Venom 2 la voy a ir a ver, pero tampoco es la mejor película de 2018. Pero en fin, como siempre nos vemos en las ramas y por eso me encanta vernos por ahí, porque eso es... Sin Venom. Sin, bueno, ponele. Pero la veo y la desempato. Veo y desempato exactamente. Claro, bueno, eso. Juanma tiene una tarea. Antes de que se estrene Venom 2... No, pero te doy tiempo, no para la semana que viene. Antes de que se estrene Venom 2, necesitamos que mires la película y desempates. O sea, para mí está bien, pero tampoco la mejor película de 2018. No, yo no digo que sea la mejor película de 2018. No, yo huyo a esa gente, a esa persona que decía que era la mejor película de 2018. Era la gran película y defendía a muerte. Y que la vio dos veces. Imagínate que a mí, cuando fui a ver a Venom... ¿Voy la verías dos veces? Igual, para mí fue un día feliz. ¿La verías dos veces la película? Sí, aunque me robaran el celular en el cine, la iría a ver otra vez. Eso es porque me quedé criticada, es una persona que me encanta discutir. Pero en fin, hoy no es el día de Venom, hoy es el día de Vodafone. Retomando. Retomando, exactamente. Y este es el momento que le vamos a contar de qué trata la película. Si no te querés enterar de otra película, anda a buscar las lugares que vos sabés. Ya sabés cuáles son sus lugares. No son lugares legales. Son lugares turbios, oscuros, pero que se ven en muy buena calidad. Mira la película y después volví al podcast. Si no te importa interesarte y te gusta hacerla, sigue escuchando y escucha ahora que Lu, en dos minutos con 44 segundos, te voy a contar una hora y 45 de película. Lu, por favor. Sí. Bueno, la película de Border trata de una señora de un aspecto físico, podríamos decir desde una perspectiva hegemónica media fea, que algo notás medio raro en ella, que trabaja como policía aeroportuaria o de frontera, o no sé bien, no me acuerdo si es un aeropuerto, me parece que es un puerto, creo. Como que creo que es un puerto. No importa, bueno. Trabaja ahí y ella lo que tiene es una especie de percepción especial con los olores. Ella dice que puede oler el miedo de las personas, y lo que hace es como marcarle a los de seguridad, a sus compañeros, a qué persona parar, qué bolso tiene, bueno, si tienen droga. Hay uno, por ejemplo, que le encuentra un video en el celular con una micro SD que tiene pornografía infantil. A raíz de eso surge toda una investigación de esta persona con otro señor, y bueno, apresan, digamos, gracias a ellos, a una pareja que aparentemente había grabado estos videos del tipo que encontraron ahí en el caché o en la revisión. Por otro lado, tenemos uno de los días que está trabajando, aparece un señor que físicamente se parece mucho a ella, y cuando le van a hacer el caché o porque ella siente que tiene algo y no sé qué, bueno, el policía pasa a revisarlo, y se encuentra con que esta persona aparentemente era trans, o era mujer, porque dicen que tenía genitales femeninos. A partir de ahí, el otro policía que estaba con la chica, con la mujer, le cuenta como que tiene una cicatriz en el coxis, y le tiene un par de datos que a ella como que le hacen atar cabos, de decir, uh, esta persona se parece a mí, también tiene una cicatriz, nosotros lo habíamos visto en una escena previa que ella se está bañando, que tiene esa misma cicatriz. Así que bueno, ahí empieza más o menos la historia. A su vez, la vemos a ella, que vive con una persona que parece más joven, que cría perros, aparentemente ella no come, se la ve todo el tiempo como que los perros le ladran mucho, no tiene relaciones con él, dice todo el tiempo como que no puede, que le duele. Bueno, finalmente, con este hombre, ella inicia una amistad, el tipo le alquila la casa de huéspedes de ella, el tipo come gusanos, y se lo muestra a ella lo más bien. Bueno, empiezan a hacer una relación, ella termina dejando al especie de novio que tiene, o compañero, porque en realidad pareciera una pareja, pero no funcionan mucho como pareja, y termina teniendo relaciones con este personaje que es parecido a ella. Y ahí viene el momento de la película sorprendente, en donde vemos por qué su aparato reproductor femenino no funcionaba, y es que le sale como una especie de semillita, de, no sé, es muy extraño para explicarlo, tienen que verlo, y bueno, después el resto de la, ¿cómo es que se dice? El delicioso, lo hacen muy parecido a nosotros los humanos, y bueno, esta persona le comenta la verdad de que son ellos. Ellos son trolls, son pocos trolls que quedan, le dice que los humanos los mataron, que a los padres de él los mataron, ella no sabe qué pasó con sus papás, que la cicatriz que tienen en el coxis es la cola, que se la cortaron, y él le habla de que en Finlandia hay otros trolls. Mientras tanto, la investigación de la pedofilia sigue adelante, y en cierto momento descubren que el que le estaba dando los bebés a la gente esta para filmar la pornografía infantil, era nada más, ni nada menos, que el señor troll. Y ustedes se preguntarán, ¿de dónde sacó bebés? Bueno, en una parte de la película te muestran que este hombre, cada tanto, se ve que tiene como que va teniendo hijos, digamos, unos bebés medios atrofiados trolls. Después el mismo tipo explica que en realidad ese no es un bebé, sino que es un óvulo que no está fecundado. El bebé lo tiene guardado en una heladera, y él le saca a los bebés a los humanos y los reemplaza. Básicamente como una especie de venganza. Obviamente la chica esta, ella está acostumbrada a vivir con los humanos, y medio que no quiere saber nada con el tipo. Lo terminan apresando, el tipo se escapa, y bueno, es esa pelea como de traiciono a mi raza, o soy humana, el tipo siempre la bardea. Bueno, una situación, viste, media extraña, y al final de todo vemos que le mandan en una caja un bebito, que probablemente sea el hijo de ellos dos, porque este bebé no es como los anteriores. Tiene pelo, tiene cola, ya está formado, y también tiene como una especie de postal de Finlandia, que el troll le había dicho que los de Finlandia te tenían que encontrar. O sea, eran imposibles de encontrarlos, sino que ellos te tenían que encontrar a vos para formar parte de esa comunidad. Y bueno, queda como una especie de final abierto, ¿no? Irá con los de Finlandia, criará a su bebé, bueno, no sé, la parte dos lo veremos, no existía la parte dos, pero queda a la imaginación. Queda a la imaginación, a libre interpretación, como nos gusta a nosotros, que nos creamos nuestro propio final. Una película romántica, romántica-drama, se puede decir que es, muy rara y muy linda, ¿no? Es re rara, con toques de pedofilia, con una parte policial, con trolls, que son criaturas mitológicas. La verdad que sí, me gustó, me gustó bastante. Sí, entraría en el género fantástico, porque tiene trolls y criaturas, y todas las cosas que, encima es como bastante verosímil, que me parece, porque nos presenta, mira a los personajes, y crea toda la historia, y nada es que vos decís, ah, que esto no existe, que es como que, es bastante verosímil, en cambio, otras películas que no logran la verosimilitud, no quiere decir, bueno, no sé, me estoy yendo por las ramas, arre. Una película de humanos, donde es todo el mundo real, capaz no tiene verosimilitud, pero estas películas fantásticas, como Entrás en el Mundo, de la película, bien, y está, te piola. Y también, claro, tiene como el género policial, también ahí mezclado, que está bastante piola también, como lo hicieron. Como este superpoder que tienen los trolls, de oler a las sensaciones, los sentimientos, y de las personas, está bueno, como usan eso. Yo después de ella, me quedaría trabajando ahí, como en criminales y detectives, como detective, ahí está. Como detective, policía encubierta. Aparte, alta carrera puede hacer, aproveche, que tiene... Y también tienen superfuerza, no se olviden, tienen superfuerza, porque otro troll, cuando mató al chabón, lo mató como si fuera un muñeco de castro. Ah, sí. Y cuando decimos a trolls, nos referimos a las criaturas mitológicas, fantásticas, no a los trolls de Twitter. Es muy buena aclaración. Hay que aclarar eso, es verdad, es verdad. Eso a mí lo pensé. A mí lo que me gustó también de la peli, es el tema de que, mientras ella va atando cabos, nosotros también vamos atando cabos. Yo, yo, por ejemplo, cuando la veo en esa escena que se está bañando, noté la cicatriz que tiene arriba de la cola. Y después, cuando comentan, ahí lo del otro tipo, tiene la cicatriz, o sea, como que ella mira, como que se da cuenta, y yo enseguida también pensé, ah, ella también tenía la cicatriz. Y después, por ejemplo, cuando veo lo de los perros, y hace como que, la fisonomía, ya te das cuenta que era similar. Después pasa, en otro día, que el tipo pasa por el control, lo de que lo desnudan, y ven eso. Cuando le dice ahí, yo ahí, pues dije, ah, y ella tenía el problema de que no se podía acostar con el novio. Como que, está bueno eso, o sea, a medida que ella se va enterando, es como que uno también se va, también en una parte, es que le pregunta también al padre, y el padre no le quiere decir las cosas, que le dice, vos, te le dice de la cicatriz, cuando se la hizo, no, te operaron, no, pero yo me hubiera acordado, si me operaron, que me caí, una cosa así, es como que, eso me gusta, como que uno va, al mismo tiempo que ella va descubriendo, uno también va, atando cabos. Sí, tiene, lo que se llama, focalización, igual al personaje, hay tres tipos, una es, igual al personaje, que el espectador sabe, o el locutor se dice, sabe lo mismo que el personaje, ¿entendés? Después hay otro que es como que el espectador sabe más que el personaje, y otro donde no sabe nada y mirada afuera, acá es como que sabe igual el personaje, porque vamos entendiendo y descubriendo cosas a medida que el personaje va descubriendo las cosas, ¿no? Que también es algo bastante del policial, me parece, en un policial clásico, estás como del lado detective, y vas descubriendo las cosas a la vez, y a la vez que vas haciendo en tu cabeza, como pensando las posibilidades y todo eso. No habíamos mencionado, pero también está el tema de que se notaba, por lo menos a mí me pareció, el tema de que se notaba como que ella, como que adentro estaba atrapada, como incómoda, y como que tenía todo el tiempo la necesidad de estar en contacto con la naturaleza, los animales, es como que se podía comunicar con los animales, los animales estaban atraídos a ella, ella está, no a los animales como los perros, sino los animales, muestran, creo que un alce, un zorro. Claro, animales de bosque, animales silvestres, ya desde la primera escena muestran la incomodidad cuando llega a su casa, que se encuentra con el marido, o el marido no, la pareja que estaba comiendo en su momento, y él está, creo que está comiendo, tomando cerveza, viendo televisión, y a los dos segundos que llega a laburar, le dice, bueno, me voy a caminar, y va también por el bosque tranquila, y después también una vez cuando discute con él, va ahí, ahí vemos la primera, la vemos por una vez desnuda, que va y se va a bañar en el, en el río, en el lago, ahí en medio, y ahí ya se ve la marca, ahí ya notamos las primeras cosas diferentes, diciendo, bueno, no es humana, ya igual, ya el primer, mi moto como dice, bueno, o es una humana con superpoderes, que huele cualquier cosa, como si fuera un animal, o es alguien distinto. Claro, ella lo que dice, es que tiene como una especie de enfermedad, de los cromosomas, digamos, como podría ser el síndrome de Down, u otra enfermedad, que sea alguna especie de falla, en la copia de los cromosomas, claro, en la copia genética, ella es lo que se ve, que le dijeron, la versión que tenía, encima, lo que está bueno también, es que, para mí al menos, me encantan los bosques, las escenas, todas las escenas esas, con el bosque todo verde, con mucos, todas las ramas, de los árboles, y se ven todas las hojitas, con las gotas de lluvia, que está muy hermosa, la imagen esa, está, no sé, es como, re, como re lindo, no la parte, que se come los gusanos, pero, está buena, y también, no sé, es rara, es como que, es medio como que te habla, yo pienso, ¿no? La bondad, y la maldad, ¿es algo innato, del ser humano, o es algo que se aprende, a vivir en sociedad? Porque aparentemente, los trolls, son malvados, según lo que quiere plantear, el troll masculino, pero es, no, es re buena, o sea, en ningún momento, la vemos a ella, creo que en el único momento, que puede decir, es mala, es cuando lo raja, al tipo, pero la verdad, el tipo era un vago, un vividor, así que para mí, si le hubiera arrancado, la yugular, en ese momento, la apoyaba a la señora, pero es como que, está buena, porque tiene como varias capas, o sea, la podés pensar, como un género de policíaco, como género fantástico, como una película de amor, también la podés ver como más, una cuestión filosófica, de somos malos, o nos hacen malos, porque qué sé yo, ella no tenía idea, de la vida de sus padres, ni de que era de otra especie, en cambio el otro, el que es malo, sí sabía, que a los padres lo mataron, sí sabía, de qué raza era, y que fueron asesinados, o que quedan pocos, y todo eso los lleva, a tener como una especie, de resentimiento, hacia la raza humana, en cambio a ella, que no tenía ese conocimiento, y que se supone, que el padre, la madre humana, que tuvo, la que hicieron, tiene como otra percepción, totalmente diferente, y también el tema, de descubrir, eso cuando, a mí me va, no es que me, me chocó, pero yo, o sea, uno lo que piensa, que es medio feo decirlo, pero vos la ves, y decís, uy, qué fea que es esta mina, qué onda, qué tiene, es lo primero que uno ve, y ella por ejemplo dice, toda la vida creí que estaba, que yo era fea, toda la vida creí que no encajaba, que estaba enferma, me hicieron bullying, todas esas cosas, de no entender tu propia identidad, por eso me gusta, porque es como que le podés hacer, miles de análisis, diferentes, y miles de connotaciones, es mismo de mí, yo flasheé algo, va a acabar, ustedes también, pero, cuando ella le va a reclamar, al padre, diciendo, quién son mis bebés, los padres, quién son, decime la verdad, todo eso, me hizo acordar mucho, de las escenas, de los desaparecidos, que están filmadas, de los hijos desaparecidos, en todos los documentales, o en películas que vimos, que eran muy parecidas, que decime, quién fueron mis padres, dónde estás, qué hiciste, decime la verdad, decime la verdad, decime la verdad, irán muy parecidas, a esa escena, ese mismo tipo de escena, ese mismo diálogo, ese mismo sentimiento, diciendo, el sentimiento de identidad, que es muy importante, la persona saber, de dónde viene, aunque otras personas, te hayan criado, no importa, siempre es importante saber, es muy importante saber, la persona, y también tocan temas esos, que si podemos hacer un paralelismo, no nos podemos hacer tan básicos, y quedarnos que, ah, sí, son dos trolls, sujetos raros, que tienen relaciones sexuales, y después, no, tiene un trasfondo, y también vos, el trasfondo que si es del bien y el mal, y el ser humano nace malo, o nace bien, o bueno, o la sociedad te va formando, o es una elección, que igual, al fin y al cabo, los trolls, también te das cuenta, que supuestamente, el troll, si se veían todos buenos, pero el troll como que te vos, es un hijo de puta, que también secuestraba gente, secuestraba bebés, y se intercambiaba, y se venía matando, por venganza, que ya en ese momento, que ahí ya se le cae el amor, se le cayó el príncipe azul, porque también está eso, ¿no? Ella cuando lo conoce, era el príncipe azul, todo lindo, todo lo Disney, que encontró por fin el amor, porque el amor que tenía, un estúpido que la vivía ella, que el padre mismo se daba cuenta, encontró un príncipe azul, que es igual a ella, que come lo mismo, que es un mismo género, que entiende lo que le pasa, que también tiene olfato, tiene todo eso. Sí, a mí me gusta también, cuando él, como que él, por un lado, también la hace descubrir, replantearse cosas, cuando se encuentran la primera vez, que él está en el albergue, quedándose, que ella lo va a visitar, que él está comiendo los gusanitos, y ella le dice, ¿por qué haces eso? Es horrible. Y él le dice, ¿quién dice que es horrible? Y ella le dice, todo el mundo. Y el chabón dice, que le dice, no, bueno, pero va, yo sé que vos querés, yo sé que vos querés, y le parece como que le está induciendo a las drogaduras. Sí, pero es como un cambio de perspectiva. A ver, ¿quién te dijo que vos? Porque también le dice, vos sos hermosa, en varias partes, él como que destierra creencias que ella tenía. Entonces también está buena esa parte de, que cuestionar. A ver, ¿vos sos fea? ¿A los ojos de quién sos fea? ¿Y esto es asqueroso? ¿A los ojos de quién es asqueroso? O sea, ¿quién dice quién es lindo, quién es feo? ¿Quién dice qué es bueno, qué es malo? ¿Quién te lo dice? Te lo imponen. Uno no decide, te lo imponen. Es un, justamente, eso bien filosófico, tiene ideologos bien filosóficos, que te imponen la idea de que es lindo, bueno, malo, está bien, sos feo, sos lindo. Claro, es medio Matrix, ¿es como vos sos fea? ¿O es lo que la Matrix te está haciendo creer? Claro, el concepto es todo subjetivo, que es lo que está un chabón fugitivo, claro, la roja o la azul, pero bueno, es todo subjetivo. Juan. Creo que el otro día hablaron de Matrix también, así que lo voy a tener que ver para entender a veces las cosas. Ah, cierto que es insolente novio Matrix, tan centenial que duele. Y tampoco sabes lo que es fugitivo, dónde está el chabón, tampoco. Claro, y fugitivos, menos, tiene tres años. Las mechizas Marul, ¿las conoces? No, eso no. Era Matías Martín que decía, era un programa así, ¿te vas a marcar? Un programa de Matías Martín que estaba los sábados y tenía un equipo de concursantes y los mandaban a hacer misiones por la calle. Y nada, uno era hincha de tal y tal. Y en un momento agarraba la cámara y decía, ¿y vos, ¿de qué lado estás, chabón? Todos los caraditos repetíamos eso porque no había otra cosa. O sea, no había YouTube, no había Twitch. Nada, nada. Hicimos ese chiste a Matías Martín y se le hicieron como por 15 años y se le hicieron el chiste de ¿qué lado estás, chabón? Sí, es que sí. Sí. Yo lo veo y le digo, hola, ¿de qué lado estás, chabón? ¿De qué lado estás, chabón? ¿De urbana o de dentro? Me gustó algo de la película que noté mientras la veía ahora. los diferentes escenarios que hablan, ¿no? Ya hablamos del bosque, que está buenísimo cómo cambian los escenarios y también, por ejemplo, al principio empieza que es todo blanco y como que ahí tenemos los edificios del Estado, por así decirlo, o de instituciones, como que es todo blanco, toda luz, súper fría, todo bien ordenadito porque es Suecia, ¿no? y como que cuando va a ver a las detectives o a la policía, todos los edificios medio así, y después en la casa de ella como que está todo medio desordenado, todo medio oscuro, con luz cálida y casi siempre es de noche cuando están en la casa y después también en el bosque es como súper diferente como la fotografía y los colores, está como buenísimo y también algo que me di cuenta es que todo en cámara en mano, ¿vieron? o sea, no súper brusco, pero o sea, no hay ningún plano fijo de trípode, por así decirlo. No, yo no me di cuenta de esa apreciación. O sea, es todo en cámara en mano, en serio. Pero muy despacito. O sea, ningún movimiento brusco a lo... No se nota, ¿viste como que esas cámaras a veces pero que se avientas a propósito o se mueve mucho para todos lados, se mueve fuerte? Sí, yo al principio intenté fijarme en eso, pero como que lo abandoné a la segunda escena. Así que no solo... ¿viste cuando estudias a prestar atención en tal cosa y después no le prestas más atención? Es que cuando estudias no solo el cine, es como en todo, creo. Por eso dejé de estudiar música también. Arre dejaba de estudiar y le echaba la culpa a eso. Moraleja, no hay que estudiar. No estudias música y cine tampoco no hay que estudiar. No ves las películas igual. Yo creo que cuando estudias cualquier cosa no ves las cosas que las estudias igual. O sea, empezás a ver cómo se filmó los colores, los planos, los cortes, buscar errores, capaz. En la música también. O sea, en la música es como que vos entrás siendo uuuh, me gusta la música, me gusta tal banda, ¿no? Y entras a estudiar la música y después como que no te gusta más esa banda porque la vas de otra manera. ¿Y por qué dejé el conservatorio? No, mentira. Pero como que los profesores eran todos música clásica y yo decía no, me voy a convertir en esto que tipo escuchan música clásica y dice y bardean encima de los otros géneros como no. No, gracias. Es como que igual también ni siquiera pues estudiando cine, también no voy a estudiando cine, estudiando otra cosa como que son más críticos, pero mismo haciendo el podcast de que hacemos estos, yo no veo las películas igual. Bueno, ni siquiera las otras que veo por ver, le busco siempre la quinta pata al gato diciendo pero en otra película el diálogo y ya le doy más bola a los diálogos que tío, me da bronca cuando están mal y la serie es menos, la serie, yo juro, a veces la, cada vez me gustan menos series, me da más bronca. Yo tengo como si fuera, viste, El Ángel y el Demonio pero tipo, ay, Sebas diría esto, Juanma diría que Juanma diría tal cosa o ponerle los otros chicos que hacíamos el club de cine antes también diría, ah, esta película la elegiría acá. La elegiría tal persona mismo. Y eso la saco, pero 20 minutos la saco. Claro, exacto. Igual, repito la frase de alguien que no me acuerdo bien, malísimo para decir frases el chavo, viste, en los parciales también. Aristóteles. Cita a un autor y no pone el autor, viste. No, que cuando es una película que está buena y que a uno le gusta, como que te olvidás de todo eso y disfrutás de la película y pasa rápido ponerle. O sea, es una película que me gusta mucho, también me pasa esto. O sea, la veo y me olvido de todo lo que aprendí o todos los detalles. Y cuando es una película que no me gusta tanto, como que le busco, empiezas a ver los detalles y dices, uy, cómo se filmó, cómo la filmaría. No, no estoy hablando de esto porque para el podcast es como que trato de concentrarme en eso. Sí, pero pasa, o sea, mismo cuando yo que toco un poco la batería digo, guau, cómo me gusta esta banda, así es re simple, los ritmos. Y mismo cuando me dicen mis amigos, no sé, que les gusta el pan rock, sí, porque este baterista del pan rock es buenísimo y lo comparan con, no sé, una banda que el baterista es genial y la música a mí no me gusta y ellos lo re bardean y es el de Maná y digo, chicos, no entienden nada de batería. Ese chabón es un genio tocando la batería, haciendo lo que hacen esa música y como que no lo van a entender y piensan que hay alguien que toca pan rock que es mejor que él y a veces te das cuenta con la técnica hay uno de pan rock que decís, guau, son muy buenos porque tienen la forma de técnica como tocan los palillos que se nota que son mejores pero te das cuenta. Esa es un dot twist Sebas defendiendo a Maná No, a mí no me gusta el baterista pero es muy bueno el baterista defendiendo se me ocurrió ahora por algo pero en defensa de Maná en mi casa una vez había un DVD de Maná y tenía el Unplugged y tenía videos viejos y hacía música tipo reggae rock nada que ver es como que en un momento le pegaron la onda romanticona y le dieron mecha por ahí pero en un principio no era tan así la banda No, no, pero no, no es que me gusta pero como toca el chabón y como igual que en el tema fue Mariposa Traicionera el Muelle de San Blas Hay cosas que igual aunque sea buen baterista no podés meter más cosas inevitablemente Claro, pero por ejemplo el Mariposa Traicionera ¿qué hace? Toca la pandereta Sí, más o menos un ritmo básico y taca taca pero en vivo lo bueno es que esos batistas de pop tipo no sé tipo no sé el de Ale Sán Shakira que en vivo lo hacen muy distinto y meten dos millones de cosas que están zarpadísimas zarpadísimas muy buenas en fin nos fuimos ahora lo escuchamos por ahí como es a veces no una cosa que no hablamos Enemy sí primero Enemy Enemy 20 minutos sí yo tengo notado acá como un tema muy importante para hablar Juan ¿qué pasó a los 20 minutos? ¿cómo lo viste? hoy me fijé yo también me fijé es la primera vez en la vida que me fijo no, yo me fijo siempre Juan ¿vos te fijaste? sí ¿qué pasó a los 20 minutos? vuelve el chabón por segunda vez no eso pasa antes están en la como que están por comer en el comedor están por comer en la pelea con la señora sí es esa parte como que no sí, exactamente que están 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 en el barquito claro es verdad lo que dice Juan está por llegar es verdad justo a los 20 está en el barquito y a los 21, 22 llega de vuelta y como que ella tiene el primer contacto claro yo lo vi y dije pero esto no es nada dije al principio y después me acordé que Juanma dijo no es justo a los 20 es más o menos o sea puede ser a los 22, 23, 24, 25 no, pero creo que porque es el detonante que el chabón está yendo al barco y arranca de vuelta la relación entre ellos acuérdate que en el podcast en la película anterior que hablamos creo que era primer o primer recién pasa algo importante a los 30 pero a los 20 como porque pasa algo algo significativo que te daba recién cuenta a los 30 cuando terminas la película te dabas cuenta que era importante igual así que no sé igual es como que esto es como agarrar los pelos arre está agarrar muy arre los pelos porque si se habían conocido ahí te diría que sí primero que esto es por una cosa que se llama la estructura narrativa ¿no? sí señor como que de ahí viene pero cuando uno escriba un guión digamos como que no es que pone a los 20 minutos tiene que pasar esto eso pasa más en el cine hollywoodense hoy como no estamos viendo una película estadounidense es como que bueno ¿ves? no dije nada no 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 pero eso esto es como cuando estoy escribiendo un parcial y agrego palabras sí boludo porque tengo que salvar pero es como que no sé vimos la película francesa me acuerdo que algo a los 20 pasaba vimos un par de películas sí las películas argentinas también es como que siento que hay películas prefabricadas que no quiero bardear a ninguna como que viene un productor ponele y como que a los 20 el pelotudo se las tiene pero que es mal parado como que escriben no la estructura ponele a los 20 minutos matan a alguien a la media hora pasa esto a la mitad de la película para enganchar al público pasa esto y después se lo mandan a un guionista que escribe un guión que se ajuste a eso en la comedia también pasa que tienes que poner un gag cada 3 minutos cada 5 minutos 4 o mucho antes de 5 siempre o sea como que es algo más del cine de estadounidense me parece bueno pero esta vez no cumplió como que vemos nosotros de los críticos que somos bueno pero mira por ejemplo la película alemana también pasa algo importante a los 20 ¿de qué? ¿películas de qué? la película la película alemana que vimos hace poco la película los usurpadores ¿cómo se llama? los educadores los educadores sí a mí me acuerdo de lo que pasa algo en la mitad alemana Francia Argentina hablando de eso cuando hicimos el capítulo de los educadores que hablamos de Ocupa ¿se acuerdan? como que al toque que hicimos eso anunciaron que se estrenaba Ocupa en Netflix que habíamos hablado de eso ¿se acuerdan? sí es verdad pero lo subimos mucho después bueno sí ya sé pero la fecha original que lo grabamos es como que a las dos semanas salió la noticia y yo dije ay es como que como hicimos lo atrajimos con viste esas boludeces de atraes lo que sueñas viste como pavadas como cuando hicimos Prime Is Your Woman que justo sabíamos que estaba nominada pero justo la semana esa como que habló todo el mundo justo cuando subimos el episodio bueno ganó un Oscar vos cuántos Oscars ganaste yo no gané ni un premio de Fútbol 5 ganaron el Oscar a Guillaume sí tuvimos suerte es como somos programas de Mirta penotón fachos sí somos como Mirta acá te promocionamos y salís en suerte te promocionamos te ganas un Oscar así que gente te promocionamos y fíjense te ponen en algún lado no sé algo más para decir chicos de la película que se haya creado no sé no entendieron algo de la reproducción más o menos yo creo que la primera vez había entendido otra cosa pero puede ser yo también ahora después que vos hablaste creo que el chabón los incuba que el chabón los tiene sería claro yo pensé a ver por lo que entendí el hombre es el que tiene el útero o como se llame en el trolismo digamos ¿cómo se dice cuando los bebés esos deformes que usa son los óvulos sin fecundar el bebé que recibe la muchacha está fecundado por eso tiene pelo cola y todo lo demás porque ellos dos tuvieron relaciones varias veces y como que ella tiene como una especie de pene oculto que sale como si fuera una plantita en un momento y se mete en la vagina porque no sé cómo se llama yo me pregunto ¿hay dos sexos ahí? para mí sí porque cuando lo revisan o sea cuando lo revisan le habían dicho que no yo no sé por qué pero yo para mí yo flashe porque tienes pecho supongo ¿viste en Avatar que para estar con el caballo la película no sé si vieron Avatar que no es un caballo es otro animal fantástico que tiene que ponerle la cola como un dragón en mi mente la reproducción era así es como que los dos tenían esa especie de pene plantiteril no sé cómo decirle y se unían y ahí tenían bebitos pero en realidad nunca se ve eso entonces como lo que muestran de la mujer pareciera como una especie de micropene pongámosle y del hombre habían dicho que tenía vagina yo dije quizás es así y aparte está también el tema de que él es el que está teniendo los bebés claro él como que él sería el que se embaraza pues a esa palabra pero gesta no sé cómo es carajo tiene un carajo de medicina pero claro como que él se embaraza tuvo al bebé troll y lo mandó en la cajita lo mandó por FedEx a su madre para que se vaya a Finlandia claro es que hay especies que el útero lo tiene el macho por ejemplo los hipocampos los trolls se ve que están en la misma línea pero bueno eso me había quedado yo decía será así como que él tiene vagina y ella tiene micropene o será porque yo para mí era así como que los dos penes se juntaban pero el otro pene nunca aparece o sea se ve que eso lo mezcló con Avatar porque nunca sucede en la película eso que yo imaginé es que estamos muy quemados a mirar muchas películas ya llegué a la conclusión relacionados todas películas con todas como hicimos hoy que realizamos cada película con otra película que vimos anteriormente es la idea bueno entonces si no queda nada más que decir de desarrollo de la película vamos a pasar a la siguiente sección que la siguiente sección que tengo acá en la lista que mandó Juan serían los datos curiosos de Lu Lu por favor que está preparando su machete no le vas a contar los datos curiosos de Border si vamos con los datos curiosos de Border hoy está medio pobre porque al ser una película en otro idioma y no tan conocida no hay tanta información desbordante pero bueno como siempre algo hay no se crean que se van a salvar bueno para empezar tenemos la película está basada en el relato del mismo nombre o sea Border de la colección Let the Old Dreams Die o sea dejar a los sueños viejos morir que es el mismo escritor que hizo la historia de la película Let Me In no sé si la conocen pero anduvo yo de hecho la conocí por el Bafisi de hace muchos años atrás es de 2008 de Thomas Alfredson y hubo una remake después dirigida por Matt Reeves que está la chica esta creo que Chloe García Moretz es la protagonista es como de unos niños vampirismo y demás si no la vieron véanla porque sería anterior a esta y está muy piola también tenemos el tema de los Oscar que ya lo había nombrado Juanma pero el tema de que recibió una nominación es raro o sea fue nominada como película extranjera y a su vez la nominaron también como mejor diseño de maquillaje para entender un poco esto busquen en Google a la actriz protagónica y se van a dar cuenta por qué esta nominación porque no le reconoces una facción es una mina totalmente rubia piel de porcelana y hegemónica y ni en pedo te imaginas el tipo también es un muchacho obviamente no tiene cara de troll pero dentro de todo conserva más facciones que ella así que está muy buena para esto para esta película para transformarse en Tina Eva Melender que es como se llama la actriz aumentó de peso tenía que comer cada 90 minutos y hacía físico culturismo para ganar músculo pasaba cuatro horas en maquillaje comenzando a veces a las dos de la mañana todos los días y tenía que tener un asistente que le vaya retocando las prótesis porque de hecho había algunas que eran de gelatina y con el agua es obviamente se disuelve entonces todo el tiempo tenía que tener un asistente retocándole el maquillaje las prótesis como no tenían un modelo de cómo eran los trolls para guiarse miró videos de perros en YouTube para imitar la cosa animal del gruñido los olores etcétera tenía nueve prótesis en la cara y solo la boca era suya natural la actriz dice que cree que si Tina se va a Finlandia y está el muchacho troll no seguiría en una relación con él los maquilladores y el director no quería que parecieran trolls de cuento de hadas sino una especie de raza que funciona en nuestra sociedad el director tenía como idea un boceto de una pintura de unos Neanderthal y entonces el equipo esto es medio feo pero el equipo de maquillaje usó rasgos del actor Eddie Marsan para basarse pobre hombre un garrón como que le quisieron decir que tiene rasgos de troll yo lo busqué y no me pareció que tiene rasgos de troll pero dicen que si comparás al personaje con el actor vas a encontrar algunas cosas similares para mí le dieron con un caño pobre pero bueno en el caso del personaje femenino ya que tenía una cara muy linda y simple como para partir de ahí utilizaron de ejemplo la cara de este actor y trataron de darle rasgos más animales en la simetría de la cara como con la nariz y las orejas el director dice que eligió esta película porque su primer film fue un fracaso y pensó que con esto era algo seguro por la fama del autor que le iba a garantizar como tener una carrera nunca se imaginó que iba a ser tan difícil ni que iba a ser tan poco convencional igual le fue bien porque ganó un premio en Cannes estuvo nominado a los Oscars o sea que tan mal no le fue el director no la ve como una película de fantasía sino que para él lo que se queda grabado es la historia de amor y eso es en lo que estaba pensando cuando pensó en cómo tratar a los personajes es lo que une a todos los elementos de la película el director destaca entre sus influencias principales el realismo mágico latinoamericano yo no se lo encontré pero bueno incluidos Gabriel García Márquez Carlos Fuentes y Roberto Bolaño también los trabajos de Chantal Ackerman y otros cineastas como Federico Frechini o Luis Buñuel director por el cual llamó a su propio hijo Luis el director es iraní pero está naturalizado danés y tenía prohibida la entrada a Estados Unidos pero le dieron una excepción para que participe de un festival de cine el casting para la película duró un año y medio la idea de que los trolls sean perseguidos por un rayo y tengan miedo a los truenos es una referencia a los paganos de Escandinavia ya que el dios del trueno Thor el mismísimo Thor de Marvel cazaba gigantes y los mataba con un golpe de su martillo o sea con un rayo y después de eso en el folclore posterior se continuó la historia pero con los trolls y los hombres lobos como que le tenían miedo a los truenos para Ali Abasi la película no trata sobre nosotros contra ellos sino de una persona que puede y decide elegir su propia identidad la trama secundaria sobre los pedófilos fue inventada para la película y no está presente en el cuento original pero puede ser un guiño a la novela anterior de John apellido impronunciable esta Let Me Write One In o sea Let Me In en su versión Yankee que incluía una trama secundaria sobre pedófilos que se omitió en la película así que puede ser que por eso metieron ahí esa esa subtrama y hasta ahí llegamos pero hablando de la subtrama me quedo con el tema de lo del ¿cómo se dice esto? lo de la red de pedofilia no sé si se nota pero a mí me pareció un poco tirado de los pelos que qué casualidad que justo la red de pedofilia el que le administraba o le daba a los bebés era el troll o sea como que me pareció qué mundo chico ¿viste? como qué casualidad que ella encontró o sea como que eso me pareció medio tirado de los pelos qué casualidad que ella encontró el coso con las fotos y que justo el tipo este que es de su misma raza que existen andás a ver diez personas en todo el mundo que son trolls justo ese o sea eso me pareció como medio rebuscado después cuando leí esto dije ah puedes llegar a ser y otra cosa que no nombré es el test de Baxel una cosa así que a mi entender esta película sí lo cumple si contamos con que el personaje de ella es mujer habla con otra mujer que es un personaje que tiene nombre y que hablan de algo que no sea hombres o sea no están hablando de su pareja o del amor o algo así están hablando de un caso policial así que me parece que esta película lo cumpliría el test creo que es la primera vez que desde que hago esto digo esta película cumple muy muchas gracias Lu y sí concuerdo con vos que fueron como muchas como se dice Juan muchas casualidades como usan la palabra con la serie como que justo pasa esto para que este llegue a este justo pasa lo otro muchas conveniencias muy conveniente para la trama muy conveniente para la trama en fin escena favorita empiezo yo porque solo tengo una escena así que los cago mi escena favorita es cuando está haciendo ella está haciendo el control de ahí de seguridad de la aduana y empieza a oler al chabón de traje todo cheto que este no va a tener droga de niapalo empieza a oler de a poco empieza a oler a poco empieza a oler a poco y lo revisan todo no tiene nada y huele y dice no dame el celular dame el celular y huele el chip y el chabón se lo quiere comer y lo saca la policía y se lo sacaron esa es mi escena favorita chicos realmente iba a elegir esa escena por eso me miraste y oliste lo que iba a elegir yo entonces Lu es un troll Sebastián igual elijo alguna pero que elija Lu sí ay no sé mi escena favorita depende o sea la primera vez que la vi mi escena favorita fue la de cuando se descubre el tema del sexo de cómo tienen sexo los trolls esa fue la primera porque va no sé fue como re como que te explotaran pero voy a elegir otra que me gustó más de así de linda la que ya nombré antes de las gotitas cuando llueve que se ven los arbolitos y se ve todo lleno de gotitas porque me parece linda aparte me re gustó el bosque en la película el bosque la música de fondo Juanma ¿ya pensaste? es que estaba por pensar en esa justo elijo la parte también más del lado policial cuando están entrando al edificio y el chaval le dice no no hagas tanto quilombo y la mina se mete igual y hace ruido y se mete por abajo mirando por abajo de la mirilla o las cartas no me acuerdo bien y sale la chabona y dice ¿qué estás haciendo? como el chabón tratando de mantener la realidad no sé cómo decirlo de hacer las cosas bien humanamente y la mina queriéndose meter ya de una a sacar al bebé sí la verdad que todas las escenas de los chicos me gustaron y también me gustó esa de sexo que nombró Lu también también igual otra arre que tenía un montón pero cuando le gruñe al pelotudo al chabón que tenía ahí en la casa es como dale hermana matalo porque la verdad aparte también le gruñe al otro al otro troll también le gruñe se la quiere coger cuando está borracho y re de mala manera y la mina diciéndole no no me duele me duele o sea el consentimiento ¿dónde quedó rubio menemista? o sea no tenía después le hablaba descaradamente con otra gente o sea ni con carpa el chabón te extraño te extraño un garca por eso no no o sea yo para mí lo tendría que haber matado directamente demasiado buena fue con el tipo de eso creo que si tuviera esa fuerza ah no mentira si al carajo lo que decía no bueno sí está bien que hayan echado a la mierda bueno esta es la pregunta que revisamos en todo ese episodio del podcast y es Lu ¿recomendás Border? no no la recomiendo no me gusta nada mentira sí la recomiendo obviamente la recomiendo pero con una leyenda de o sea ¿a quién se la vas a recomendar? depende siempre para mí tiene que venir con una leyenda de aprender a todas las películas que estamos haciendo claro es una película normal acá porque básicamente la idea es ver películas que no ve todo el mundo pero sí igual a mí me gusta yo soy malvada a mí me gusta que la gente vea amo cuando la gente se siente incómoda me encanta recomendar películas que la gente después te dice ¿cómo me dijiste eso? ¿cómo me recomendaste Naranja Mecánica? por ejemplo me pasó con la Naranja Mecánica me pasó con Secreto en la Montaña una compañera quejándose que fue con el nombre pero en Secreto en la Montaña no te lo acepto Naranja Mecánica pero para mí es genial yo lo grité como si hubiéramos ganado el Mundial cuando se besan los dos chaboncitos por eso te digo que no es tan fuerte Secreto en la Montaña no es fuerte para mí bueno no sé para mis compañeras que el chabón le entregue el culo al otro era como ay no sexo anal qué impresión era como 2007 en sí no era tanto no que 2007 mucho más antes debe haber sido 2015 2016 2005 digo 2005 2005 estamos más o menos por ahí antes que se muera el chaboncito Juan obviamente Juan recomiendas Border sacamos de ahí sí hoy la recomiendo la recomiendo también con una reseña de fíjate lo que vas a ver sería como un parental advisor ¿no? claro cuando vendían los discos y ponían la etiqueta gigante o en los cigarrillos que ponen fumar puede causar la muerte y tienen un bebé todo cancerígeno el bebé de la película sí pero algunos capaz paciencia porque a veces es como un poco de esas lentas capaz no tiene un ritmo súper rápido pero a veces es como que capaz recomendás una película que tiene un ritmo muy rápido y se quejan de que tiene un ritmo muy rápido entonces como que bueno no hay que les venga bien exactamente ¿vos Sebas? ¿la recomendás? sí la recomiendo sí la recomiendo capaz que no tantas como otras que dijimos mirala porque tenés que mirarla lenta tenés capaz que tenla dos veces mirala cada escena no se puede ver tranquila esta película se va a entender se entiende si entiendes eso es abierto de mente sabiendo que en vez de un troll es un ser humano lo pones en cambio pero se entiende y se hace las metáforas también que yo creo que a ver estas percepciones que tenemos de mi parte es porque es la segunda vez que la vemos yo la veo la segunda vez que veo la película y hice un paralelismo porque ya la segunda vez capaz la primera vez no hice tanto paralelismo y porque tampoco es porque no iba a grabar un podcast para ver sobre esta película que ahora también podés hacer paralelismo con otras cosas pero sí la recomiendo es una película muy bien está buena está buen mensaje está bien actuada está bien actuada capaz hay gente que la va a chocar porque es sueca la película y si no se enganse llano en inglés dice no como esta es la película pero no a mí me parece que igual aunque sea lenta es tan lindo a veces el paisaje y esas cosas que a mí al menos me entretiene mirarlo porque me gusta capaz que alguien dice a uno que embole un bosque pero como a mí me parece es como que me entretengo mirá un volumen por eso uno bueno esas tomas de lejos con la música todo eso como que también está muy bueno claro ¿se acuerdan una vez que habíamos visto una película esa de los turistas que a todos nos había parecido re mala yo había rescatado que los paisajes eran re lindos de la antigua de la tierra me acuerdo que había dicho me hacían acordar al señor de los anillos y después vi que estaba firmado en el mismo lugar por eso me hacía acordar al señor de los anillos pero capaz que otra persona que le chupan los paisajes dice no es toda una mierda la película a mí me pareció mala pero esa parte me gustaba ¿Alguien puedo linkear? yo ya aclaro que no linkeé así que algunos de mis compas del podcast a ver si pudieron linkear hablen o callen para siempre no linkeé a ver el trailer lo linkeé con crepúsculo básicamente pero esa es muy obvia hola bueno pero a ver mira yo soy la creadora de la sección linkeo así que yo te puedo decir que el linkeo cuando vos estás viendo algo tu cerebro ¿a qué te dispara? puede ser cualquier cosa a mí mi cerebro cuando vi el trailer me disparó crepúsculo también también no pasa nada como siempre metes metes perlitas me encanta porque siempre metes perlitas la linkeo con la película ganadora del Oscar la forma del agua ¿viste? ahí está eso es distinto que es un amor en ese caso es entre un monstruo y una humana pero más o menos tiene que ver que vos decís ¿y estos dos cómo cogen? o sea para mí lo linkea eso ¿viste? a partir de la pregunta de cómo cogen la duda biológica yo voy a linkear por el tema más del paisaje del bosque y todo eso con una que hablamos en el viejo en la vieja radio en el viejo que no podemos saber por contrato hunt for the wilder people cazando salvajes que a pesar de lo que vamos a hacer boludo que la podemos hacer capaz en el futuro quedate que elegir vos y la hacemos y es la historia de un niño huérfano que lo mandan que ya como que lo rebotan de muchas casas y lo mandan como una última casa que es medio en medio del bosque con una señora que palma ahí el principio de la película y se escapa hacia el bosque bueno ya estamos llegando al fin del podcast luego te vas a comentar dónde nos pueden encontrar porque hoy creo que al principio no lo dije siempre lo digo pero esta vez no lo dije no y nos pueden encontrar por ahí el resumen no mentira nos pueden encontrar en nuestro instagram que es arroba lo vimos por ahí podcast o junto también tenemos nuestro canal de youtube lo vimos por ahí podcast y también nuestro no sé si se dice canal pero pongámosle canal de spotify donde subimos estos bellos capítulos quizás nos están escuchando por ahí o quizás nos están escuchando por youtube si están en youtube comenten un emoji te ponen like se suscriben y en el caso de que estén en spotify ponen seguir al podcast para que spotify les avise que en realidad nunca ha visto nada pero en el inicio te aparece un puntito azul como que ese podcast se actualizó otras cosas donde nos pueden encontrar que no tienen que ver exactamente con escucharnos es nuestro letterbox donde ahí van a tener una lista con todas las películas que vimos en la primera temporada y en la segunda temporada y después tenemos nuestro canal de twitch que todavía está ahí para dar la sorpresa y desbarrancar a la comunidad gamer y en nuestro instagram si ustedes quieren entrar y ver todos estos links más fácil porque les da vagancia buscar con el buscador entran y en la biografía hay un link tree donde ahí aprietan y le aparece el listado con todas estas cosas que acabo de decir y van y se suscriben dan like comparten y lo guardan en su corazón y listo gracias Luz por la información para la gente para la people y bueno a la vagancia exactamente Juan contame ¿dónde viste border? la vi por ahí Lu ¿dónde viste border? yo la vi por ahí ¿y vos se vas? yo también la vi por ahí gente esto fue lo vimos por ahí la semana que viene lo vimos por ahí gracias por escucharnos hasta la semana que viene chau chau bye